Lo fantástico que tenía la muestra de Downey era no solo que era una muestra fabulosa de su obra y de su vida sino que estaba llena de gente, llena de gente joven que estaban reunidas en torno a grupos alrededor de guías y lo que ellos decían no era un texto académico que estaba repetido de algún libro sino que era una creación totalmente personal de ella una interpretación de lo que era la obra de Downey y yo pensaba, si Downey estuviera aquí, él estaría totalmente dichoso de ver que su obra está viva de esa manera Lo que hacemos es mediar la profesión, hacer visitas interactivas en que la gente en general como que aborde de otra manera, con otra visión la exposición, que no sea como una avalancha de información sino que sea una manera mucho más enriquecedora en que ellos puedan contener la obra y quiero que cuando vea esta obra, parpadeen rápido yo me voy a correr, a ver si ven algo Hay diferentes estrategias, porque vienen niños de muchos colegios distintos vienen de estratos sociales distintos es un grupo muy misceláneo, entonces siempre las estrategias van variando Hay clave el ir básicamente adaptándose también al grupo y para eso tenemos ejercicios para generar un feedback y saber con qué vienen ellos qué temáticas podemos abordar, qué temáticas podemos profundizar y cuáles no Bastante atractiva, novedosa me gusta bastante porque los chicos se entretuvieron tuvieron la posibilidad de hacer actividades, de interactuar la expositora bastante claras, amigables Luego de la visita a la sala, luego de hacer el taller el profesor puede usar los recursos que van en un disco y en esos recursos lo que hay es planificaciones de clase propuestas de actividades para el aula lo que ofrecen las planificaciones de clase son planificaciones para cada una de las asignaturas con las que tiene que ver la exposición y a la vez un trabajo de proyecto de todas las asignaturas de manera conjunta Publicaciones excelentes, unas fichas en que uno se va con la tarea a la casa y le ayuda mucho entonces, en el fondo, ¿qué pasa que la Telefónica te está ofreciendo algo único, algo distinto? Hay un trabajo tremendo de parte de Fundación de toda la gente que está trabajando en estos recursos didácticos y tal vez sería, es como un desafío nuestro, estamos nosotros en deuda con Telefónica respecto a poder poner en práctica más elementos, ocupar más recursos de los que ellos realmente ponen al servicio La Telefónica dio en el clavo en completar tu clase en enriquecer tu clase La Telefónica dio en el clavo